Decía que, claro, que hay que ver las cosas también, ¿eh? La historia del vaso medio lleno, medio vacío. Entonces dice... Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien, un poco cansada, irritable, deprimida. A veces siento náuseas, calambres, abdominales. Pero estoy bien. Y que Jesús me dijo que no me podía reír. Y eso creo que no podía reír. Voy a seguir, silencio, ya. Me siento triste y miserable, resentida y envidiosa. Me dan bochornos, sofocos, tufaradas. Y sudo como taco de canasta. Pero me siento bien. Fuera de la hipersensibilidad. Sensibilidad en los pechos, del aumento de peso, la sequedad vaginal. La cefalea, las agruras, la osteoporosis, las hemorroides. El alcoholismo me siento bastante bien. Me gustó, amote, silvestre por las noches. Y es lo que nos me embarro en la mañana. Y empieza el coro ahora. Cocos, cocos, dietas de estampán, albahaca, etcétera. Tengo insomnio y no me siento capaz de hacer nada. Lo bueno, que no se me corta la mayonesa.